Los ingredientes básicos de la harina La harina es el ingrediente principal en la elaboración del pan. La más utilizada es la de trigo. En las harinas, lo más importante es la cantidad de gluten que tienen. Este es la proteína que contienen los cereales. Cuando la proteína se hidrata con agua o leche, ésta se transforma creando la fuerza de la masa por medio de redes de gluten, duplicando así su tamaño. Clasificación de harinas Las harinas se clasifican por el contenido de proteína y por la fibra que contengan. Entre más fibra y gluten tienen, éstas son menos procesadas. En algunos países lo clasifican por ceros. Entre más ceros tenga la harina, es más refinada. Por ejemplo, la harina cuatro ceros se conoce como harina floja, refinada o blanca. Ésta produce poco gluten, por lo que es la más utilizada en pastelería y para la masa de hojaldre. La harina tres ceros es la que tiene el refinamiento exacto para elaborar panes por su alto contenido de proteínas. Se dice que es harina de fuerza. Los panes crecen muy bien sin deformarse. Por último, la harina común. Aquí entran las cero y doble cero. Esta harina tiene la molienda más gruesa, de textura rústica y color beige apagado. Se usa para la elaboración de pastas y cremas. En resumen, entre más procesada la harina, menos gluten tiene y menos fuerza da la masa. Mezcla de harinas. Para que la masa quede con mayor calidad, se puede mezclar diferentes harinas, además que te permite crear panes con textura, sabor y color especial. Cualquier mezcla debe de tener dos tercios de harina de fuerza combinados con harina que no sea de trigo. Una parte de harina de trigo. Considera los siguientes puntos. Si se aumenta la proporción de otra harina que no sea la de trigo, la masa crecerá más lentamente, dando por resultado un pan más denso. Para producir panes de buen volumen, se prefiere la harina de trigo con alto contenido de gluten. Las harinas con bajo contenido de gluten y sin gluten deben mezclarse por lo menos con un 50% de harina de trigo para que aumente adecuadamente su volumen.